A lo del misterio, salvajes tu belleza, andas más del camino, adoptan tu existencia, gitana, gitana. Amor rebelde, pero es para mí. Cassandra, la fuerza de mi raza luchará por ti. Cassandra, ancestros del pasado, y unirán el amor, que mal a nuestros pueblos. Cassandra, pagando sentimientos, y noches solitarias por ti. Por ti.